La imagen de Cristo y la torre de la Dama de las Catedrales. Tinieblas en el ocaso de la Semana Santa. O los pasos enmarcados entre los arcos del acueducto. Es la muestra del XXVI Concurso de Fotografía Artística que convierte estos días al espacio de la Alhóndiga en un muestrario de algunos de los momentos más emocionantes de la Semana Santa segoviana. En este concurso de fotografía artística yo creo que confluyen muchos tipos de arte. Al fin y al cabo, la arquitectura de todos nuestros monumentos, la escultura de las imágenes, incluso también vemos representada la música por las bandas de cornetas y tambores. Vemos también los distintos detalles de estandartes, distintas pinturas. Sobre todo, también vemos la devoción y la fe muchas veces representadas en penitentes o en pequeños detalles de mantillas, gente emocionada, que aparece también en las fotos, la mayoría de forma anónima. Incluso dentro del capuchón se ve la expresión de los ojos de muchos nazarenos que realmente nos conmueven. Entonces, a través de la fotografía queda muy bien representado lo que es la Semana Santa de Segovia, toda la devoción y la fe de la gente. Más de 100 fotografías y una treintena de autores se han presentado a este concurso, mostrando su sentir y su punto de vista sobre una de las fechas más importantes del calendario litúrgico. Esta última imagen se ha llevado el primer premio, colocando la procesión en el marco incomparable de los arcos del acueducto. A San Marcos, de Mario Antón Lobo, ilustra el cartel de este año, uniendo patrimonio histórico y cultural. Dentro de las bases del concurso de fotografía, el principal requisito para que se pueda acercarte el anunciador de la Semana Santa de Segovia es que quede muy reflejado y quede muy claro dentro de la fotografía que estamos en la ciudad de Segovia. Entonces, en el cartel anunciador vemos muy bien reflejada la silueta del Alcázar, que es una de las partes más significativas de la ciudad. Además, vemos un contraste de luces con el sol ahí en lo alto. Además, este año esperamos que podamos ver el sol también reflejado en esa fotografía. Además, el Cristo de San Marcos es una de las imágenes más típicas de la Semana Santa de Segovia. La verdad es que dentro del jurado fue difícil la elección, pero era una de las fotografías que mejor reunía esos requisitos. Y al final fue la seleccionada. Una exposición que demuestra el porqué de la declaración de la Semana Santa segoviana como de interés turístico nacional, que llegó el pasado año. El año pasado fue cuando, el primer año, ya lo único que se retrasaron un poco los trámites. Pero bueno, de aquí agradecer también a toda la gente que colaboró, sobre todo la labor hecha por Miguel, mi antecesor en la presidencia. Y este año, pues bueno, ya desde el primer momento y ya incluso antes de la Semana Santa ya somos conscientes de esa declaración de interés turístico nacional y pues seguiremos trabajando para demostrar que somos dignos de merecedores de ella y seguir avanzando hacia el futuro y ya lo que tenga que venir. La internacional de momento queda un poco lejos, pero bueno, pero seguiríamos dando pasitos poco a poco para seguir avanzando hacia lo que tenga que venir. Un centenar de momentos de pasión y fervor religioso captados en un instante.